Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No frecance ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mi Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado, tiene una tigra acelerado Kuduro, morena, conmigo te pega De lado a lado, de lado a lado Puntame arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Kuduro, no te quedas y ahora Que tu sonro empieza, mueve la cabeza Kuduro A superstar, doing my thing, switching them lanes Ain't no way I'm gonna let nobody take my style of Johnny Coltrane And no matter how far I struggle will not come without pain And I'ma get it while it's hot, better get it before I drop all day And shout out on them To all my sexy ladies Put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies Put your hands high if you know you're sweet as candy Sing along La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu sonro empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Siente el calor, fuego del sol, como que te quemas nena Cuerpo y sudor, ritmo y sabor Mueve esa cadera Arena, playa y rongo, olvida ya toda tu pena Y deja que la music corra por tu pena Riding up in my fancy cars I'm sure you know but I gotta keep it going I'm loving the way the women treat me That's why I wanna keep it going Staring up and down, I was all around Wanna put it all on me But I'm not alone, I'm with Donald Martin All my homies To all my sexy ladies Put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies Put your hands high if you know you're sweet as candy Sing along Throw it up in the air Shake it like you don't care Sexy turn it around Baby, do that Kuduro Let me see you get down Go ahead, work it out now Oi, 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 oi Do that Kuduro Carita linda Labios sexy Tremendo mo' loco Tremendo mo' loco Tremendo mo' loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!